Esta va a aplicar a todos ustedes. Después del verano, da casi un año del primer sí, a la orilla del mar. Es que el amor a nuestra edad es como los cómforos. Arte con tanta facilidad, que no dejarlas tú. Y yo debemos ser la excepción, con Podemos Parada. ¡Ah! 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 Esmargaritando el corazón, cada sí es como un don. Con un partito de mariposa, da tu nombre por mi boca. ¡Ah! Esmargaritando el corazón, cada uno promete un sí. Tengo tus sabores en la sopa. Por favor, ártame a tus botas donde dejes ir. ¡Ah! 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 Esmargaritando el corazón, cada sí es como un don. Con un partito de mariposa, da tu nombre por mi boca. ¡Ah! Esmargaritando el corazón, cada uno promete un sí. ¡Ah! 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 ¡Gracias!